Es una acción importante, bien lo decía Ramón, por querer robar y utilizar la pierna que menos maneja. ¡Cuidado, comen y gol! ¡Gol! ¡Trujillano! ¡Cobel y esto se acabó! Universidad César Vallejo 3, Garcilaso 0. ¿Será Perú 3 en la Libertadores o en la fase previa, como quieren decirlo? La Universidad César Vallejo a la Sudamericana Garcilaso. Millán, Millán no pudo rentería, que no da más. Tiene que dar una mano Carranza, pero tampoco pudo. Millán, el centro, aquí está. ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo. Millán ganó una pelota imposible ante rentería que hace rato no da más. Y después le dijo a Cobelli, toma, hazte famoso. La puso justa por encima de Moreno, justa para que aparezca el 9. Apareció Cobelli para marcar el segundo. ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!